¿Qué es la digitalización? Es la digitalización sobre demandada y esto hace que tengamos que cambiar una programación. Así que, siendo la última presentación comercial, voy a tratar de ser lo más limitado en el tiempo posible, con lo cual voy a pasar a compartir mi presentación, si está Macarena de acuerdo. Mientras reitero mi agradecimiento a toda la audiencia, a la gran familia que es Saladir en América, en Latinoamérica, por prestarnos esta oportunidad. Y lo que nos vamos a referir muy brevemente son a las tecnologías que aportamos para justamente la gestión del agua, aguas residuales, el transporte y el tratamiento. Para empezar rápidamente voy a hacer una breve presentación corporativa. Viro es una compañía de origen alemán, fue una empresa fundada en 1872 en la ciudad de Dormund. Hoy, por supuesto, nuestra serie principal y la primera fábrica con concepto Industria 4.0 en el mercado, las bombas centrífugas a nivel global. Lo que nos pone, como siempre, al tope en la innovación. No solo en nuestros productos y soluciones, sino también en la tecnología con la cual producimos estas soluciones y cómo nos relacionamos con el medio ambiente y nuestros colaboradores. Como ven, Viro es una compañía de presencia global. El año próximo cumpliremos 25 años en Latinoamérica. A lo largo de estos años, en particular en nuestra región, Viro ha puesto en los últimos años especial atención en el desarrollo en Latinoamérica y en las Américas en general. Esto se manifiesta a través de la inauguración de nuevas universidades, oficinas comerciales, y además de la adquisición de compañías recientemente y precisamente en Estados Unidos, Viro ha adquirido cuatro empresas vinculadas a nuestro portfolio que nos aportan, además, obviamente, de mercado, nuevas soluciones para justamente la gestión del agua, la industria y otras divisiones de mercado. Como ven, una compañía con presencia en más de 90 países, con centros de producción en más de 15 países también. Podemos incorporar a Brasil y a Argentina como centros de encamblado, y así se van desarrollando nuevas áreas. Y en términos generales, somos una compañía de casi 8.000 empleados a nivel global, y con números, como ven aquí, de ventas, y justamente nos posiciono como líder a nivel global, casi 1.5 billones de euros de ventas netas, 180 millones de euros de resultados después de impuestos, ingresos netos de 72 millones, un alto nivel de investigación y desarrollo. Esto es debido a ser un grupo, a servir un grupo independiente, tener su mayoría de paquetes de accionarios en propiedad de la Vilo Foundation, lo cual justamente nos permite un alto nivel de investigación y desarrollo en cuanto a inversión, y a la independencia, al crecimiento año tras año. Fomos una compañía que atendemos principalmente cinco áreas de negocios. El área de la construcción privada, tanto comercial como residencial, es claramente nuestro core business. Vilo es libre a nivel mundial en todo lo que es presurización de agua limpia, circulación de agua limpia o fría para sistemas de clima, y también lo que es el drenaje y el movimiento de aguas residuales, y por supuesto las divisiones de industria y gerenciamiento del agua, que aquí nos convoca, mercados donde también tenemos una amplia participación, siempre con tecnologías de última construcción innovadoras, como indica esta filmina, siguiendo algunas de las tendencias mundiales que hemos escuchado en presentaciones anteriores, tanto la digitalización, la necesidad de la gestión del agua en todo su ciclo, incluso el reuso, detrás de otras tendencias como la complicación para el acceso al agua segura, la urbanización y otras tendencias que nos obligan a invertir año tras año en estas innovaciones. Un poco para mostrar algunos de los logros y reconocimientos que hemos tenido, no voy a detallar todo, pero sí particularmente el año pasado fuimos, formamos parte, digamos, de los 50 líderes en lo que hace a sostenibilidad, sostenibilidad y clima a nivel mundial, somos uno de los 50 líderes en estos aspectos a nivel global, lo cual manifiesta claramente cuál es nuestra visión respecto de los temas de clima y de la sustentabilidad. Sin entrar en grande detalle, porque ya lo han planteado otros expositores, pero claramente los desafíos que presenta para la humanidad, lo que es la extracción del agua, el ahorro de energía, el uso de energía renovable, la producción de energía renovable, cada vez más se habla de innovaciones en la utilización de energía renovable, lo último que vamos a oír año tras año, es la producción de hidrógeno verde, justamente dado que el hidrógeno se produce por la electrónica, la energía que se utiliza para generar ese hidrógeno, será a través de energías renovables, incluso en esas aplicaciones, Vilo tiene, tenemos en Vilo una participación muy importante, y por supuesto, todo el proceso, como veíamos recién, para el tratamiento y el reuso del agua, demanda energía, con lo cual, el aporte de soluciones eficientes, tanto desde el punto de vista hidráulico, mecánico o eléctrico, son cada vez más necesarios. Y en línea con esto, nosotros planteamos, como tantas otras compañías, que tenemos que darle una especial atención al análisis del ciclo de vida, del costo del ciclo de vida de cualquiera de nuestras soluciones. Si tomamos lo que presenta el Hilarious Institute o el Europam, en cuanto a una simple bomba de captación de agua cruda, de transporte de aguas residuales, y tomamos un periodo de análisis, por ejemplo, hasta 20 años, podemos estimar, si bien por tamaño de equipo y por aplicación, estos porcentajes pueden variar, pero, como verán, pasa a un lugar relativo a la inversión inicial, al momento de la compra, concentrando el mayor costo, lo que es el consumo de energía a lo largo de la vida útil de este equipo. Y el consumo de energía no solo tiene que ver con la eficiencia inicial, sino con cómo estos equipos conservan su eficiencia a lo largo del tiempo, para lo cual, todo lo que son costos operativos, tiempos de parada, lucro cesante, costos de intervención, tiempos de intervención en el equipo para recuperar su performancia inicial, costos de respuestas, etc., contribuyen a este importante análisis que deberíamos hacer, incluso desde la etapa del diseño y especificación de soluciones. Bueno, dentro de nuestra infraestructura a nivel global, contamos con bancos de pruebas que permiten justamente verificar las performance de nuestros equipos. Como ven, a nivel global, tenemos infraestructura de gran porte para acceder a nuestros equipos. Y a lo largo de nuestra historia, y ya empezamos a ver aquí algunas de nuestras soluciones para el transporte del agua, el agua residual y el tratamiento, tienen que ver con el desarrollo de hitos que claramente marcaron nuevos estándares en lo que hace a la eficiencia o la innovación en algunas soluciones. más allá de que gráficamente, visualmente, podemos ver algunas de nuestras soluciones, hago hincapié en particular en lo que es nuestra bomba de captación de agua cruda, de aguas subterráneas, como es la línea CETOS, una bomba construida en 8 y 10 pulgadas con la máxima eficiencia hidráulica a nivel mundial. Hablamos de equipos de 85% de eficiencia hidráulica en 8 pulgadas y hasta 89 en el portfolio en 10 pulgadas, bombas construidas en acero inoxidable fundido de alta precisión que nos permite alcanzar estas eficiencias junto a motores sumergibles de imán permanente que responden a normas europeas y E5. Obtendremos la solución, como decimos nosotros, Bessin Class, la mejor de su clase, de mayor eficiencia para la captación de agua residual o incluso la presurización en plantas de homosis inversa para desalación. Entonces, como dijimos, VILO es una compañía que reúne soluciones innovadoras en todos los campos de la gestión del agua, tanto la captación, el transporte, el tratamiento y la corrección y el transporte de aguas residuales. Bueno, mencionaba recién la bomba CITOS para hacer un resumen rápidamente. Son parte de nuestros últimos lanzamientos. Aquí lo que tenemos en resumen es parte de lo que mencionaba recién. La alta eficiencia hidráulica, la resistencia a la corrosión debido a la opción de materiales, la resistencia a la abrasión, en particular, nuestra bomba está garantizada para aguas subterráneas con contenido hasta 150 gramos de arena por cada metro cúbico de agua bombeada, un amplio rango de utilización y también, como elemento importante en el costo del ciclo de vida, un fácil mantenimiento y reparación. Estoy haciendo un panorama general dado el tiempo que es caso en esta presentación. Van a ver que menciono algunas soluciones de alta tecnología, pero, por supuesto, estamos a disposición en toda Latinoamérica y a nivel global para profundizar el alcance de esta información. Voy a mencionar algunas soluciones más en lo que hace al transporte de aguas residuales previo al tratamiento. Vilo hace punto una vez más en la tecnología inteligente aportando confiabilidad, eficiencia, energía y conectividad para brindar estaciones de bombeo que prácticamente no requieren intervención personal salvo para la reparación, pero, por ejemplo, no requieren la intervención mediante cuadrilla para el retiro, la obtención de los sólidos gruesos que normalmente transportamos en el agua residual, dado que la solución inteligente nos permite mover los sólidos de una manera eficiente con algunas soluciones como vamos a mostrar. En particular, nuestra línea Reza Solid Q es la conjunción de una bomba hidráulicamente muy eficiente en lo que hace al manejo de los sólidos de fibra larga, pensemos en trapos o en bolsas, por ejemplo, más motores de imán permanente IE5, motores bruseless, motores que permiten muy altos niveles de eficiencia eléctrica o electromecánica y a su vez muy bajo mantenimiento justamente por ser motores bruseless que necesitan la operación a través de variadores de velocidad de computación de polos a su vez también soluciones muy eficientes, pero no termina la innovación aquí dado que el sistema Néstor la interfase digital permite desde las bombas sin necesidad de un PLC o un lazo de control externo con hardware y software externo a las bombas controlar una estación de bombeo de hasta cuatro bombas que se comunican entre sí directamente por el cableado que permite esa conexión y a su vez las mismas bombas dan las señales además del control de nivel dentro de la estación para obtener el mejor régimen de funcionamiento que asegure dos o tres puntos que son fundamentales nivel constante del agua residual en la cámara de bombeo esto elimina la posibilidad de el mantenimiento y de alguna manera el tratamiento anaeróbico del agua cosa no deseada en una estación de bombeo porque esto produce olores y puede generar la producción de metano lo cual es explosivamente peligroso esta es una de las soluciones fundamentales el nivel constante en el pozo de bombeo la detección de obstrucciones la bomba determina por sí sola si tiene una obstrucción por ejemplo a través de una botella plástica o un palo determina el cerebro la detección del motor el cambio del sentido de giro para lograr la desobstrucción y otra vez funcionar en el sentido convencional esto a distintas velocidades para obtener siempre la máxima eficiencia de la estación de bombeo como decía desde el diseño hidráulico con un impulsor semiabierto que tiene muy buen manejo de los óleos de fibra de aire y eso es un efecto de corte hasta la conjunción con el sistema Nexos brinda una solución muy eficiente para la estación de bombeo sin necesidad de repetidas intervenciones voy a acelerar mi presentación porque el tiempo es escaso y estamos en muchos países al mediodía esta es otra solución innovadora nuestro sistema ENCOR que permite la separación de los sólidos transportados en la red los sólidos no ingresan en la bomba eso a su vez permite bombas más eficientes como ven las bombas quedan en cámara seca con lo cual además brindamos una solución higiénica para los operadores y lo que brinda la solución es el transporte de los sólidos contenidos en el agua sin ser retenidos en el pozo de bombeo directamente hacia la planta de tratamiento hacia la planta de depuración con lo cual otra vez más una solución de muy bajo costo de mantenimiento prácticamente sin intervención y con un nivel de eficiencia muy alto entonces en resumen para los que vi lo mejor máxima seguridad operativa una solución rentable duradera fácil mantenimiento el hormigón no se ve atacado por la corrupción del agua residual a prueba de crecimiento futuro y del aumento de sólidos en el agua residual y traslación flexible y obviamente fácil de integrar y que acorde ahorro de energía voy a acelerar en el demo como dije siempre a disposición de ustedes VILO además integra soluciones de control inteligente sistemas automizados para como decían presentaciones anteriores mantener un control remoto incluso de valores como vibraciones en bombas temperaturas etcétera lo que nos permite brindar dentro de lo que son nuestros sistemas y nuestras soluciones de servicio como VILO Care o VILO Light Systems no solo la solución electromecánica del equipo sino también los servicios de monitoreo remoto que garantizan esta operación fiable y eficiente algunas soluciones más ya entrando en lo que es tratamiento de aguas residuales para pasar a la etapa de reuso sistemas en lo que es procesamiento biológico como vemos aquí en lo que son procesos de nitrificación de nitrificación tanto pro post y pre proceso en sistemas de flujo en la zona de tratamiento biológico en sistemas MBR de bioreactor con membrana o en MBR sistemas por biofilm de lecho móvil y en sistemas MBR o sistemas BACH aportamos soluciones de alta eficiencia y confiabilidad todo lo que es el aporte de oxígeno a través del aire soplado o impulsado por sopladores de alta eficiencia nos permite difundir oxígeno en la masa de agua residual tanto para la nitrificación como para la remoción biológica de fósforo y de carga orgánica en la zona de movilidad por supuesto los agitadores en este sentido también Vilo es líder en cuanto a eficiencia y confiabilidad en su sistema de mezclado de agitación y de movimiento de flujo y unas últimas en line para mostrar el alcance del suministro en lo que es tratamiento como dije aporte de oxígeno recirculación y tecnología de mezclado y sistemas de agitación y descalter para SOR además de lo que son los sistemas de monitoreo y control remota son parte de la integración de nuestras funciones podemos hablar de algunos de algunos datos de lo que hace consumo de energía en tratamiento de agua pero dado que es una presentación comercial voy a dar por finalizada nuestra presentación más allá que esta estos line muestran algunas producciones en aireación mezclado y como ven aquí sistemas de cánter además del servicio de análisis asistido por computadora para flujos hidráulicos como ven aquí los sistemas de cánter entonces para resumir en los desafíos específicos de tratamiento de agua residual los altos costos operativos energéticos la provisión de sistemas de aireación y tecnología de mezcla ineficiente nos generan estos desafíos a futuro condiciones desfavorables del flujo de ingreso en función del crecimiento urbanístico que nos presentan estas situaciones complejas y los estados operativos inestables y poco fiables nos presentan estos desafíos voy a pasar ya para cerrar los sistemas de monitoreo entonces bueno agradezco por sí el tiempo extra y para cerrar entonces Vilo como compañía global somos un grupo que presentamos flusiones integrales en lo que hace a la captación el tratamiento de agua y el transporte y tratamiento de aguas residuales completando el circuito del agua están disponibles todos nuestros canales de comunicación nuestras redes nuestra página web que reúne todas las en tres idiomas tanto el portugués inglés como el español nuestra presencia en Latinoamérica con lo cual estamos a disposición de la audiencia también de nuestras filiales en México Brasil Chile Colombia Argentina y la presencia en Latinoamérica para poder brindar las soluciones que muy rápidamente tuve la oportunidad de presentar aquí así que nuevamente gracias gracias a toda la audiencia y a la DIR en particular y quedo a disposición si hay alguna pregunta y si no quedan respondidas en próximas comunicaciones muchísimas gracias señor señor Gustavo consideramos que para toda la audiencia es de general interés realmente poder conocer acerca de Willow empresa socia de Aladir son diferentes soluciones todas innovadoras además con el respaldo de una de una empresa con la experiencia que ustedes tienen tenemos varias consultas en el público sin embargo son consultas sobre necesidad de más información con contactos comerciales entonces pues todas las consultas que tenemos en este momento nosotros nos vamos a encargar de comunicarles de forma directa con el señor Gustavo Morbillo para que pueda atender a las solicitudes muchísimas gracias señor Gustavo un gran abrazo hasta luego gracias a ti que estén todos muy bien gracias a ti gracias a ti